Estamos hablando sobre la muerte. Se juntan la gente. Bueno, el tema de las migraciones. Es un tema que me interesa mucho y lo vengo trabajando desde hace muchísimos años. Pero antes trabajaba con las migraciones de nuestros ancestros. Las migraciones, con las primeras migraciones al río de la Plata. Y en esa hubo dos exposiciones previas. Una se llamó Ancestros y otra Ancestros y Memoria. Que se mostraron en la Alianza Francesa, en distintos centros culturales. Pero donde yo convocaba a otros artistas de distintos orígenes. Y cada uno podía evaluar sus propias migraciones. Había gente de Grecia, de Portugal, de España, de Italia, de Lituania, de todos lados. Entonces fue muy enriquecedor escuchar. Bueno, hablaban de sus tradiciones, de sus tradiciones culinarias, las ropas. Fue muy interesante. Trabajamos con antropólogos. Fue una cuestión interdisciplinaria. Ahora, guiada por el mismo motivo, porque me sigue interesando el tema. Pero enfocada a la actualidad. Fue que, bueno, cuando me dieron la sala para proyectar esta exposición. Pensé en las migraciones más bien las actuales. O sea, refiero a todas, pero más enfocada a las actuales. Entonces se me ocurrió la idea. Esto sería una instalación. O sea, que cada pieza que van a ver la compone. Y no, o sea, si bien trabajé mucho cada una de las piezas que componen la instalación. No van a observar cartelas que indiquen el nombre de cada una de las piezas. Todo es migración. Entonces van a ver un conjunto de barcos, civil barcos, porque yo no pretendo copiar la realidad, que se van desplazando a lo largo de la sala. Y algunos de los barcos van a estar repletos de inmigrantes. Yo sí polizo los inmigrantes como paquetes. Por lo desplazados, por lo empujados, por lo maltratados. Son paquetes atados. O sea, que están los paquetes humanizados. Es algo lúdico para que pueda venir todo público. Inclusive las niñas se sienten atraídas porque van a ver que también hay barcos de papel. Hay los paquetitos. Al final uno empieza a encariñarse porque son hasta dulces. Pero bueno, cuentan cosas dolorosas de las travesías, ¿no? De los inmigrantes. O sea, intenté, bueno, con esto generar un mensaje, un pobre mensaje de un artista desde su taller que pretende comunicarse con el público. Y bueno, decir, bueno, está pasando esto. Y bueno, arrimar un granito de arena. En todos los países, aquí están viniendo. ¿Cómo la llame? No, en el mundo. En el mundo. Sí, aquí están llegando muchos venezolanos, cubanos, dominicanos. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Pero en el resto del mundo también hay unas liberaciones. Uruguayos juntos. Y uruguayos que se van y africanos que van a Europa y que atraviesan el Mediterráneo. Muchos mueren en la travesía del Mediterráneo. O sea, hay migraciones, bueno, de México a Estados Unidos, Centroamérica. O sea, estamos... Buenas tardes. Si quieren incorporarse, recién empecéis. Mucho gusto. Mucho gusto. Mucho gusto. No, les estaba contando que es toda una instalación sobre migraciones, sobre las migraciones actuales. Es una travesía de barcos donde se van a ver. Te cuento brevemente porque ya les había contado. Sí, les voy contando. Paquetes, después les cuento igual. Hay paquetitos, los paquetitos son seres humanos. O sea, simbolicé conceptualmente a los inmigrantes como pacientes que están atados, sufriendo. Bueno, iniciamos la travesía como una narrativa visual, un recorrido que ocupa todo del anillo. ¿Se puede preguntar? Sí, claro que se puede. No. Y en medida de las preguntas. No, una es, toda esta obra es actual. Es actual. O sea, que lo que decías que ya habías trabajado. Yo trabajé hace muchos años atrás sobre el tema de las migraciones del pasado, pero están simbolizadas aquí las migraciones del presente. O sea, todo esto empecé a prepararlo hace cuatro años, que es lo que vine preparando para este recorrido. Incluso me sobraron como 25 piezas que no me entraron en el recorrido porque estuve trabajando mucho. Y voy a seguir porque es un tema que me interesa. Es que ese sentimiento de migración lo que te está llamando. Y por qué, justamente, la otra pregunta era esa. ¿Por qué le interesa en el tema? El interés es porque creo que todos somos descendientes de los barcos, ¿no? No. Susana. Todos venimos de migraciones de distintas partes del mundo. Absolutamente todos. De pronto nos... Hola, si es a tú. Nuestros abuelos, nuestros tíos, nuestros bisabuelos. Todos vinieron de otros países. Sí. Todos de inmigrantes. Todos somos familiares de inmigrantes. Por eso el tema nos mueve, yo creo, que a todos. Algunos más que otros, debetiendo. ¿Qué vínculo tuvieron con los inmigrantes? Bueno, mi mamá es que es la misma ahora. Es italiana. Vino por la guerra. Vino por la guerra. ¿En qué? No se va a ir. Ahí viene sufriendo. Pero creo que todos venimos de los barcos, ¿no? Porque descendientes de tabúas, de indígenas, hay muy pocos. Quedan, lamentablemente, muy poquitos. O sea, que todos venimos, o de España, o de Italia, o de Rusia, o de... En mi caso, de Rusia. Bueno, hay muchos de Italia, de España, de Portugal. Y creo que más... O sea, no... Según las estadísticas, España e Italia, ¿no? Son las migraciones anuales que recibimos. Hola. Bienvenida. No, no te preocupes. No, no te preocupes. Sí, por supuesto. No, 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 no. Incluso si me comí algo después, me preguntan, retomamos. No tengo ningún apuro. Y lo que quieran preguntar, bienvenidos. Y gracias por venir, por el interés. Gracias a ti. No, por favor. Bueno, si quieres, vamos avanzando. La idea es siempre travesía, barcos y plataformas de barcos. O sea, aquí aparece ya el migrante. O sea, y eso de a poco, a simbolizar los migrantes como cajitos atados. Que van subiendo a los barcos. Con un buen esfuerzo van trepándose. Con escaleras, con cuerdas, con lo que pueden. En algunos sentidos podemos hacer la recorrida, vistiendo un poquito lo que pasa del otro lado. Porque en algunas puse otras esculturas de este lado para enriquecer más la forma, para hacerlas más fuertes, ¿no? Pero la idea es dar recorrido, este, circular. Sí, sí. Al principio la pensé como algo más bien frontal, pero me di cuenta en el proceso que la enriquecía más a la escultura cuando la parte de atrás podía estar intervenida también. Bueno, trabajo con maderas muy antiguas, con historia. No trabajo con maderas nuevas. No, estas son bien añitas, ¿no? Estas son bien viejas. Vienen de barcos, para redondear más la idea, de guase de barcos. Las telas también son antiguas. Pertenecieron a una de mis primeras exposiciones que fueron, fue en el Museo de Gauche de la Moneda, donde las paredes tenían muchísima información y el montajista divino me dijo, compré tantos metros, eran un millón de metros, y me tapizó toda la pared. ¡Wow! Todo. Y esas telas y su pienso tienen su historia también. Tienen su... O sea que creo que la historia también le da fuerza, ¿no? Incluso van a ver una por allá que dice, está cómata, si no le borré el origen. Buenas tardes. No le borré el origen. Porque creo que la historia, bueno, esa historia tiene que perdurar y en una forma es esa, ¿no? Conservar las huellas que tienen cada pieza. Son ensamblajes. Ensamblajes de madera. Con... Esa madera, qué divina. Son divinas. Las maderas son divinas. Las trato las maderas con novalina, con ceras. O sea... Aparte las cortas, las pulís, todo esto. Las pulo, no las corto. No las corto, las ensamblo. Como el que las encontrás, las montás. Sí. O sea, en alguna oportunidad que necesité determinada madera, voy a una barraca y me las hago cortar. Pero en general son maderas encontradas que... Que bueno, que yo empiezo a trabajarlas, que empiezo... Hola. Disculpá mi ignorancia. Sí, no, pero vos preguntá tranquilo. No, no, no. Te lo digo por el tema de que son... Si las encontrás, quiero saber dónde porque son. Son espectaculares. Fue todo casual. Yo estaba buscando un carpintero que me hiciera un banco de carpintero. Una zona re lejos de donde yo vivía. Y el carpintero me dijo que no tenía tiempo de hacer un banco de carpintero, que dan trabajo. Yo en ese momento estaba haciendo un curso de carpintería en Don Bongo. Y me dijo que no. Y ahí tenía una montaña de mugre. De la montaña esa de mugre salían unas maderitas rojas y naranjas. Le digo, ¿y eso? Es paleña, me dijo. Es paleña. Le digo, ay, no, no me las vendés. ¿Te las regaló? No, no, me las vendió. Me las vendió. O sea, cada maderita se la fui comprando. Y después hice una muestra, no sé si se acuerdan, en Molino de Pérez, que fue la Asociación de Pintores y Pintores de Luz. Sí, el Apeu. Apeu. Bueno, en Molino de Pérez hice una exposición, mis primeras con estos materiales. Y un señor, que se ve que era un anticuario, consiguió mi teléfono y me llamó. Me dijo, tengo un galpón con una montaña de esas maderas. Y te invito a que las vengas a ver porque necesito venderlas. Y fui, era realmente una montaña así, hasta el techo, todo de esas maderas. Le digo, mirá, yo soy escultora, es un material más que uso, pero no, o sea, como antigüedad no te lo puedo comprar porque no es mi objetivo. O sea, si vos me vendés alguna, me empezó, me acuerdo el precio. Era 30 pesos cada una. Y yo no podía en el auto llevarme todas esas maderas. Me iba llevando de a poco y las iba dejando en el taller. Y así me hice de un material que vengo trabajando desde hace muchos años. O sea, que la madera te inspira, el pedazo de gama te inspira para estas cosas. Ah, te adquiere, este me viene bien para estas cosas. Sí, tal cual. El material me inspira. Bueno, ya con un tema, sigo, el material me... La madera lo que tiene es que uno puede pintarla, lijarla, quitarle un pedazo, agregarle, colarla. Y se maneja divino la madera. El color. Uno puede pintar con lo que sea. Para mí el padre agarrable al visito y está cruzando el ciudadano. Sí, está tendito. Bueno, y acá aparecen algunas plataformas de urbancos, como que los inmigrantes están... Acá están con los salvavidas naranjas, ¿no? Porque una cosa que me pasa con las migraciones, que yo necesito continuamente estar mirando las noticias. Además, me interesa muchísimo lo que pasa en el mundo. Pero en especial miro las noticias de las migraciones y veo fotos de prensa que... Y bueno, verlo ya que nosotros acá no han llegado, las pateras. Veo las imágenes y son desgarradoras. Entonces después, bueno, me voy al taller y con esas imágenes que quedan bollando en mi cabeza, empiezo a trabajar, ¿no? Y con las inmigraciones tenés mucho material. Tengo mucho material. Y bueno, y ahora me entusiasma mucho trabajar con telas. Sin ser una artista textil que se ocupa solo de telas. A mí me atrae todo lo que sea telas, cintas, antiguas, crochet, macrameto. O sea, cuando veo algo que me interesa ya, si son... Me gusta ir a las mercerías antiguas y comprar y guardar alguna cinta. Y en este caso tuve colaboración de una colega escultora que tenía visillos antiguos de crochet. De color que yo necesitaba porque en realidad quería comprar una red de pesca para hacer una enorme red. O sea, que está rescatando a los inmigrantes del mar Mediterráneo. Pero bueno, no conseguí la red. Ahora las redes son de plástico. No me interesaba trabajar con plástico. Y me acercaron, esta colega me acercó. Ahora yo les voy a comentar desde el fondo. Ese crochet de las cortinas antiguas de la abuela me vino como un billón. Sí, fantástico. Estás como más minimalista, pero bueno, quise expresar el tren la bestia de México. O sea, la idea de... Bueno, la incertidumbre, el abismo, el miedo que tienen la gente que atraviesa y que no sabe a dónde llega. O sea, la misma idea de abismo y de terror aparece acá. Están como cayendo y no saben a dónde. Oso. Y este es un cepillo de cartintero muy antiguo. Me encantó tratarlo con Novalina y Cera, que bueno, empiezas como a ver el hombre viejo eso. Y responde bien. La idea de los inmigrantes, ¿cómo conociste a nadie? ¿Cómo se le ocurrió? ¿Los paquetes? Porque pensé que los paquetes son manipulados, son maltratados, son descartables. Son tirados, empujados. Entonces, tú tenés... Yo a mí me imaginé enseguida paquetes atados en general. Cargando sus pesos. Cargando sus pesos. Después van a ver a lo largo de la exposición también paquetes grandes, desgarrados, destripados, desflecados. La idea fue esa, porque yo quería representar a los inmigrantes de alguna forma que no sea realista. Entonces, bueno, pensé que la idea del paquete de fardos, eran ellos mismos llevando fardos, pero ellos mismos eran un fardo. Que no sabía dónde llegaba, que son encestuados, que son maltratados, mal recibidos. Dolor, también. Que están transpirados, que están sucios. No, sí, están tratados con los paquetes. Están tratados como que sí, son paquetes. Y además traficados, que es lo peor de todo. Tráfico de razones. Me parece que me hice palabras en la madera, como que tienen que ir con la madera. Sí, es lo que yo quise lograr. Que no sabía al principio cómo lo iba a lograr. Al principio los paquetes eran franquitos. Y después empecé a ensuciar con óleo, con todo lo que me venía en la mano, pues ensuciarlos. Y a mí, a mí. No excursioné todavía en la tierra, pero... Sí, mojaste las manos y te acercaste. Estás enojando, ¿verdad? Claro, claro. Me encanta la madera, el colorido. Y se quedan colores. La que... Bueno, acá tenemos como distintas cosas, ¿no? Por un lado, yo pienso que los inmigrantes, ¿qué se llevan? Cuando no tienen posibilidad de transportar su propio paquete, digamos, su ropa, sus cosas. Y no tienen un peso, pero quieren llevarse algo que para ellos es significativo. ¿Qué se lleva? La llave, ¿no? Con la idea de volver también. Y con la idea también de abrir nuevas puertas, de abrir nuevos espacios que no se sabe cuáles van a ser. Entonces, esta quise representar las llaves de todos ellos. Ahí hubo un tajo como para también simbolizar algo que no se le puede decir. De unión, ¿no? De unión. De unión también. Abrir nuevas puertas. De apertura. De nuevas puertas y de, bueno, la posibilidad de, bueno, volveré a mi casa, volveré a mi hogar. No sabemos. Es una escultura que yo tuve mis dudas con la curadora de la muestra cuando hicimos el montaje. Porque yo la, o sea, la pusimos ahí. Y después el montajista cuando viene dijo, no, en una base blanca. Pero ya habíamos diseñado todo el montaje así, a un perro, en los pedestales blancos, que recorriera de todo y la dejamos ahí, ¿no? Pero bueno. Estaba en el rostrito así. Sí, esto es como un muelle. Sí, que me, bueno, es una idea muy loca, pero se me ocurrió el rescate de los inmigrantes que se caen de la jatera, miles y miles que caen en el Mediterráneo y que se rescataban desde un muelle, ¿no? La idea de un muelle. Son maderas de afe de un remate al cual fui hace muchos años, que conservé. Está como petrificada la madera esa. Bueno, este es el crochet antiguo de mi colega que me sirvió como de red de pesca. Y la idea de remuncarte del Mediterráneo. ¿Cómo todo te llega? ¿Cómo todo te llega? Ah, está fantástico. El arte. El arte. Sí, te coniesto con algo mágico. Sí, no, no, y a veces estás en una cosa y te surge una idea y estás a ver. A veces no estás ni, no se te ocurre nada. Pasás etapas que nada, cero. Y estás más sensible y más abierto a empresarte, a recepcionar también las noticias y poder transmitir lo que vos sentís con eso. Y aparte hay unas lanitas rojas ahí metidas también. Una lanita ahí metida, pero que no fuera exuberante, un detalle. Tú sabes que ayer este, no me queda mucho lamentablemente, pero ayer de noche pasaron en el 5, Elga y las mariposas. Una película sobre una sobreviviente de un campo de concentración. ¿Cómo se llama? Elga. 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 A con H. Elga. No, igual después te lo puedo pasar porque cosa increíble. Pásamelo porque lo quiero ver. Después te voy a pasar más de una cosa igual. Perfecto. Pero este aquí que en esta semana lo había visto por algo que estaba buscando, lo había encontrado, ¿viste? En YouTube, en Radio Televisión Española. Y ayer lo pasan en Canal 5. Con mi compañera quedamos impresionante. Y tiene que ver con la charla esta que dieron recién. Una historia muy fuerte. Pero lo que voy es... Elga y las mariposas. Elga y las mariposas. Pero a lo que voy es que cuando... Yo ya la recorrí, la... Viste, ya te digo que me iba cuando me dijeron que venías. Sí, 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 cuando te contaron. Y cuando miré y leí, y más con esto de las llaves, me suena mucho a los judíos deportados a los campos. Claro, sí. Totalmente. Totalmente. Yo no sé, digo, te escuché con atención, pero me pregunto si los inmigrantes hoy que se van, que no están, no son obligados a dejar sus casas, si se irán con la llave. Sí. ¿Me explico? En aquel caso era otra historia... Imagínate, ahí se llevaba. Sin duda, sin duda. Sí, sí, sí. Claro, sí, 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 sí. Es verdad. Perdón. No. En todos los aportes que ustedes hagan, bienvenido, o pregunta. Están hechos a mano. Están hechos a mano. Por eso valen mucho más. Antes se hacía todo a mano, era todo... Y se perdió todo eso. Ahora todo es sintético, que viene de China, que no... Es como descartable. Pero el contacto con materiales tan antiguos y con... Hasta el color, tenía ese color. La textura que me los regaló, los lavó, por eso. Me los trajo lavaditos. Y vos ahora ensuciándolos. Y yo los manché. Claro, por eso. Sí, le di con óleo, para que no estuvieran tan impecables. Tienen el color de tiempo, pero el color es espectacular. Ese color medio bello. Porque originariamente el algodón tenía que ser casi blanco, esa cremita casi blanco. Eso se lo da el tiempo. Eso se lo da el tiempo. Y el sol, que la va quemando, tenía agujeros. Y si hay, me da vergüenza, tiene agujeros. Aparte, imagínate los inmigrantes en los barcos hoy con el sol. Los colores, digo. Sí, totalmente. Impresionante. Si es con el peso de estas cosas. Ah, esto yo no lo puedo mover. Yo cuando las tenía que intervenir, ponía un felpudito abajo, en el taller. Estas participaron, o sea, las resignifiqué, porque participaron de una exposición que tenía que ver con el surgimiento de vida, porque eran 15 maderas viejas, que había comprado en una subasta, eran 15 de estos, y tenían que ver con el resurgimiento de vida de las maderas viejas. Entonces salían como unos capullitos, esto hace muchos años, y fue la alianza francesa. O sea, le resignifiqué la misma madera, que ahora ya se lo prometí a un escultor, porque mudé mi taller a mi casa, y la tengo tan refleja que no puedo más. Entonces, alguna le voy a dar a este escultor para que, estas que son de África. No, yo las pinto por Nogalina, el color que tenían originariamente era un gris, era gris, de las roscaviles del Estado. No, de África. Esto era gris, lavado por el agua. Los durmientes. Para mí son durmientes, sí. No, les pasé a Nogalina, nada más. Y los oscurecí pila. Bueno, les sigo contando un poquito más. Esta es otra cultura que resignifiqué, porque estaba sola en mi casa, esta cultura, y se me ocurrió la idea de una gran boca que expulsaba, la boca que expulsaba a los inmigrantes. Eso también. O sea, pensando en los países o las sociedades, que salen todos juntos, además. Algunos inmigrantes salen todos juntos, en las pateras. Entonces, la idea esa, ¿no? ¡Chum! Salen todos de la boca. Perdona, pero... ¿Eh? Entre escupidos y vomitados, hablando claramente. No, no, no. Pero me quise más bien. Pero digo, que está bueno ponerlo en palabras también, porque... Sí, tenés razón. Este, no tiene nada... Es terrible que pase, no decirlo. Pero yo pensé en la... La vida de uno está atada a la del otro. Sí, están como ligados todos. Porque si vos ves las fotos, están uno arriba de otro. No queda un milímetro entre ellos. Están apreciados, desafinados. Bueno, esto sigue, continúa la idea, la misma idea, desarrollada. Pero acá hay otro, pasa otra cosa. Acá pasa una cosa que yo... Algo que leí, que me quedé muy impresionada, que es un lugar en Libia, que se llama El Gueto de Ali, que están traficando personas, que por unos dólares los venden a los inmigrantes. Entonces la idea de la esclavitud, del sufrimiento, de... Bueno, los hilos son... Desgarrados. Desgarrados, deshilachados. Pero pensé en Libia, en la esclavitud en Libia cuando hice esta obra y fue hace poco. Esta fue una de las últimas y otras que están por allí también, las hice hace poquito tiempo. Y los hilos con los que ataste son trocatitos, dos partes. Los hilos, sí, son en general materiales rústicos. Cuerdas. Esto es estopa. Estopa se llama, ¿no? Sí. Lo que usan los pintores para limpiar. Son materiales que son fascinantes, porque son naturales. Y agarran todas las tintas. Sí. Todos. Los cueros también me gusta usar. Son materiales naturales, no hay nada sintético. ¿Eh? ¿Lo lo dicen? Sí. 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 ¿A qué podrían... ¿Viste que tienen inscripciones? ¿Qué podrían usar correspondientes? ¿Qué podrían usar correspondientes? Yo pienso que muchos tienen que ver con moldes, ¿no? De máquinas o de partes de barcos. Moldes de partes de barcos. Eso es lo que me... Ahora, hay gente que interpreta, que conoce más. Yo no sé. Sí, exacto. Pero esta manera, por ejemplo, tenía toda esta forma. Yo no le agregué. Tenía estos clavos, se los traté de achatar, pero no pude, porque estaban ahí como nacidos. Pero esto yo jamás pensé que les iba a poder intervenir, porque tenía demasiada información. Pero como los paquetes tienen fuerza, empecé a jugar con los paquetitos y empecé a ver que se podía desarrollar la idea. ¿Y las bolsitas las pintaste con un spray? No, 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 no. Todo es con... Todo es con... Lo pinté con polifompe, con pinceles. Precioso. Este es precioso, como una cosa decorativa. Venía de tanto colorido. Esto se ve claro que es un molde. Sí. De este lado hay como un canal que es como un molde de esta pieza, ¿no? Sí, sí, sí. Esto es un molde que se ve claro. No sé de qué. Pero aparte de los colores... Pero viene otra del otro lado que... ¿Cruido? Sí. 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 Exacto. Es eso. Pero no sé si es un caño, si es una vara... ¿Y esto que se vende? No sé qué es lo que... No, no, no. No, no. No, no. A veces había... Esa es con números. Con el que... Había una que era como una ruleta. Esa la tiene uno de mis hijos. Pero rara la forma, raro el origen, porque nunca pude saber. Rara, rara. Y este... Sí. Bueno. Pero... Bienvenidos a los materias. Sí, esto... Esto por último, este... Lo tenía también en el taller y me interesó trabajar con esa forma. La quilla. Sí, parece. La quilla. Parece la quilla. La quilla. Le dejé la pintura. Esto yo estoy segura que me lo dieron en el puertito de buceo. Este estoy segura que hay una parte que tienen desguasado. Claro. Creo que esas maderas me las dieron en el puertito de buceo. Bueno, acá en los baquitos trabajé con mi nieto. Sí. Presente. Y por eso vamos a hacer acá el museo de talleres para niños, ¿no? ¿Verdad? Sí. Sí. Sí, sí. A través de la página institucional. Dale. 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 Vamos a hacer cosas para niños porque también hay algo muy lúdico en todo ahí. Bueno, como a mí, yo tuve taller para niños y quiero hacer una movidita lo vamos a anunciar en la página institucional porque también hay educadores acá del museo que son artistas y que de pronto se suman a la idea y entre los tres… ¿Has tenido talleres? Sí. Sí. Pero se hacen acá, ¿eh? ¿No salen en internet? En la página del museo. En la página del museo van a salir. De acá. De acá. Uno entra a internet y busca… Museo Nacional de Artes Visuales. Y sale… Va a salir todo. Las visitas guiadas, lamentablemente, les pedí que lo pongan ayer. O sea, que mucha gente no se enteró si iba a haber otra mañana a las 5. O sea, si quieren pasarle el dato a amigos, a gente que les pueda interesar, bienvenidos. Bueno, esto sigue siendo como mástiles de barco. ¿Trabajar de manera lo más posible o lo más posible? Eh… depende. Sí. Sí. Y claro, por eso a veces apenas del hijo, que tiene mucha optimización, apenas del hijo para que quede la información de la historia de la madre. Sí. Totalmente. Totalmente. Bueno. Y acá también sigo con la idea de… La misma idea, pero tratando de no reiterar las formas. O sea… Es que sigue abriendo… Perdón. Me dejó la palma. Eh… Sí. En general me gusta trabajar con colores cálidos. Sí, se da. Fantástico. Eh… Eh… Bueno. Y continuamos con la idea de que se suben por estaleritas y se entrepan en los barcos. En general… Es que sigue abriendo. … subiendo… … hacia… … hacia… … hacia… … hacia… … hacia… … … hacia… ¡Ay! ¡Qué ha hecho! ¡Mald, como un timón! Sí. Esa chiquitita era la invitación. Me parecía una cosa muy grande, pero era esa piecita una de las más chicas. Pero me pareció que decía… decía bastante por la idea del inmigrante como asomando a ser un paúl antiguo o una cosa así bueno, y acá la mamá me tiré la ley de tolerancia cero esta y esta fueron de las últimas porque salió en abril la ley de tolerancia cero de Trump y yo, bueno, vi unas imágenes que me quedé horrible de celdas donde estaban los niños cuando se pararon y aquí se puede ver desde arriba pero no mucho hay una rueda de niños la foto queda espectacular sí, de arriba claro, claro queda espectacular de arriba es un grupo de niños alrededor de una forma redonda que puede ser lo lúdico el juego, la pelota pero puede ser que extrañan el útero matarlo es más, esto es donde lo vamos a publicar el tema ¿dónde se va a publicar esto? ¿eh? ¿dónde se va a sacar todo esto que está? salieron algunas ya algunas cosas de prensa bastantes si tú buscas por mi nombre te aparece un listado de cosas que salieron bueno, y esto no sé si ustedes vieron fotos de lo que pasa en Ceuta o Melilla que hay unos muros con alambres y que las ropas de los inmigrantes quedan atrapadas entonces quedan pedacitos de la ropa de los pantalones de las camisas atrapadas y bueno, la imagen que yo quise expresar fue esta, ¿no? pedazos de ropa atrapados en las bueno, si continúa la idea de bajos y de las ropas son graves claro, sí yo tengo bastante contacto con el metal porque hago pollas y entonces bueno acá el arbolito es un poema el arbolito sí tiene que ver con la idea de bueno la esperanza de vida el árbol de la vida ¿no? la esperanza de que pueda estar feliz en algún momento desarrollarse como sea en su mano tener su familia crecimiento incluso salen las raíces se pulgan por acá atrás también este bueno acá sé una tabla de planchar que encontré de mangas de mangas te acordás que es un objeto que no creo que se use porque nadie plancha es un objeto y ahí está bien de barco eso es bien de muelle ¿no? esto también es rescate del mar de los inmigrantes medio así minimalito este es el único que no trabajé la madera esta es la cajita que sale son los dos son los únicos que no trabajé la madera sino que la dejé así rústica hasta que tiene un poco de tierra que bueno para la idea de una cosa muy vieja de muelle bueno ahí está fue lo último que hice lo último de todo que bueno tiene que ver con es el final de la lo dice ¿no? yo mientras estaba haciendo eso pensaba en los sudarios ¿no? en los colores del sudario y lo que significa el sudario pero lo hice con otro objetivo ¿no? del inmigrante que se pregunta ¿qué está pasando? que está desgarrado descripado en la idea de este y que pregunta bueno ¿qué va a ser de nosotros? porque no es muy difícil encontrar la solución y no se sabe qué va a pasar entonces bueno es como la interrogante final ¿no? que nos deje pensando un poquito estamos en el proceso estamos en el proceso el proceso sigue este es que está intrínseco en el humano ser está intrínseco en el ser humano en los pueblos en migratorio exacto un acto desde el instinto de conservación de la vida la historia de la humanidad es la historia de las migraciones toda la vida desde tiempos remotos han ocurrido migraciones porque somos el producto de la mezcla de culturas de valores la magia de ahora lo ves al instante lo ves en color y lo ves en el interior de los pueblos sí ah les cuento todavía no salió el catálogo el catálogo demora un poco todavía está el proceso les digo por si buscan catálogo lo único que hay abajo es unos papeles con unos textos de la curadora y creo que hay un texto mío para que por lo menos se lleven algo y después cuando sea el lanzamiento del catálogo yo voy a publicar a través de la página institucional del museo para volverlos a invitar si les gusta venir para tener su catálogo encantada creo que va a quedar muy bueno estamos trabajando para que queden lo mejor posible las fotos algunas de las fotos que se han encontrado y bueno quieren después tener un recuerdo tienen esa posibilidad de tener algo en pinta ¿no? y cuando quieran volver encantada va a haber o sea visita que va para niños para adultos este recién había un niño por ahí si vieron muchos colegios es un bar bueno vienen muchos muchas gracias mucho gusto me alegro muchísimo gracias por venir ojalá ojalá no vamos a ser buenos aficiones ojalá que sí ojalá que sí porque nosotros nos recibieron a nuestros antepasados yo viví 15 años en otro país que tú sé lo que es estar en un país que te acoja y se entiende también en tu país hoy lo amo amo pero el trencito ese que se está por caer nosotros tenemos mi hija ella en un país y tenemos el tren en Dublín entonces siento a mí esto también nos impacta de todo es un tráfico bueno divino ay gracias que divina muchas gracias divino fue emocionante que divina muchas gracias